El problema. Necesitas un sitio web de alto rendimiento a un precio justo, pero no sabes cómo conseguirlo, dónde diseñarlo, por dónde empezar. Podrías contratar a un diseñador o desarrollador web, pero los costos son muy altos, los tiempos de entrega no se cumplen y los resultados son poco alentadores. La solución. Te tengo una propuesta sensacional para crear tu página web con mínima inversión, sin complicaciones y en el menor tiempo posible. He decidido compartir este tutorial gratis, así que espero que también me regales un fuerte like, me dejes un comentario positivo y finalmente puedas crear tu propio sitio web. No está por demás decirte que es necesario tu compromiso para alcanzar este objetivo. Por ello, antes de continuar, te sugiero cuatro cosas para seguir esta clase. Trata de no tener distracciones. Eso incluye, si es posible, poner tu móvil en silencio. Llévate un cafecito a tu mesa de trabajo. Cierra todas las demás pestañas de tu navegador y muy especialmente sigue mis pasos. Ahora sí, vamos al grano. ¿Por qué un sitio web para tu negocio? Un sitio web es el inicio de tu negocio digital, aun si tienes un negocio físico o planeas tener uno, el punto de partida de tu expansión online es tu página web. ¿Por qué recomendamos WordPress? Es gratuito, es de código abierto, es fácil de usar, es versátil, cuenta con temas y plantillas incluso gratis, puedes integrar complementos y funciones externas, contribuye al posicionamiento en los motores de búsqueda, brinda seguridad, tienen una inmensa comunidad y es ideal para principiantes y profesionales. ¿Qué es un hosting? Un hosting es un servicio de alojamiento web que te permite tener tu sitio web o aplicación en internet. Es un espacio en un servidor físico donde puedes almacenar tus archivos y datos de tu web. ¿Qué es Elementor Hosting? Elementor Hosting es perfecto para los creadores de sitios web que desean centrarse en crear una página profesional sin problemas. Es la solución ideal para iniciar un sitio web sin tener que lidiar con toda la configuración e instalación de diferentes temas o complementos y pagar a diferentes proveedores. Te brinda todo lo que necesitas en un solo lugar con la mejor relación calidad-precio, alojamiento administrado de WordPress, creador de sitios web Elementor Pro, tema Hello, plantillas y soporte premium, generador de formularios, generador de ventanas emergentes, herramientas premium, copias de seguridad diarias, certificado SSL, velocidad de carga y rendimiento superior. Utiliza la infraestructura en la nube de Google Cloud, CDN global de Cloudflare para servir tus páginas en todo el mundo en poco tiempo, brindando una experiencia de navegación rápida. Servidores optimizados para WordPress y Elementor, tiempo de actividad de 99.9% incluso durante los picos de tráfico, monitoreo 24-7, protección de DOS, firewall que bloquea el tráfico malicioso, entorno de pruebas y clonación de sitios web en los planes más avanzados. ¿Qué es Elementor? Elementor Pro es un poderoso editor que revoluciona la creación de sitios web con WordPress. Puedes diseñar y editar fácilmente un sitio web profesional y sin codificación. Elementor Pro en Elementor Hosting incluye todo lo que necesitas. Editor de arrastrar y soltar con más de 100 widgets para un diseño perfecto. Crea encabezados y pies de páginas fantásticos. Diseña presentaciones, galerías y carruseles como un profesional. Espectaculares efectos de movimiento, animaciones y capacidades de diseño. Integración completa para diseñar y editar tiendas WooCommerce. Posibilidad de agregar código personalizado, CSS, fuentes, íconos y más. Y si eres de los que no te gusta empezar desde cero, Elementor Pro viene con una biblioteca de cientos de plantillas y diseños listos para comenzar a crear páginas increíbles. Diseños para un sitio completo, páginas simples y páginas de destino, bloques, ventanas emergentes y mucho más. Planes Elementor Hosting Elementor Hosting establece un nuevo estándar al ofrecer una solución de sitio web de WordPress todo en uno a un precio anual atractivo. A partir de 119 dólares para el paquete básico en el primer año, Elementor Hosting ofrece varios planes adaptados a las necesidades de los diferentes creadores web. ¿Qué es un dominio en internet? Un dominio es un nombre único que identifica un sitio web en la red. Y ahora comencemos a hacer magia con Elementor Hosting. Para comenzar a diseñar tu página web es necesario tener un dominio, un hosting, un gestor de contenido y un constructor de sitios web. Pero tú me dirás, Alejandro, ¿dónde consigo todo esto? Tranquilo, como te decía, todo esto lo puedes conseguir en un solo lugar, Elementor Hosting. Solo tienes que dar clic en el enlace que te dejo en la descripción para obtener un súper descuento en cualquiera de los planes. Solo tienes que llenar los campos y adquirir tu hosting. Enseguida se abre una página donde, si tú deseas, puedes agregar al carrito funciones adicionales de inteligencia artificial. Para nuestro caso, nos saltamos este paso y nos vamos directamente a crear nuestro sitio web. Enseguida te pregunta cuál será el nombre de tu sitio web. En nuestro caso vamos a crear una página sobre mecatrónica. Ahora puedes escoger cualquiera de los templates que tienes a tu disposición. Son realmente plantillas de Elementor Pro increíbles para que tu página web se vea muy profesional. Recuerda que estamos en un servicio completo. Tenemos Hosting, WordPress y uno de los mejores constructores de sitios web del mundo, Elementor Pro. Y asimismo puedes conectar tu dominio o adquirir uno en Hosting, Elementor Pro. También puedes buscar por categorías o directamente en el buscador. Podemos ver una vista previa del template que nos guste y mira, se ve genial, ¿verdad? Volvemos al Websites Kids para encontrar la plantilla que se adapte a nuestras necesidades. Pero aquí hay algo muy particular. WordPress es un gestor de contenido muy versátil. Combinado con Elementor Pro, se vuelve una potente máquina de hacer sitios web. Incluso podemos escoger esta plantilla, que está construida para un proyecto en el área del deporte como el básquetbol, ¿verdad? Pero lo podemos adaptar a nuestro objetivo y ya vas a ver el resultado final. Por acá también podemos ver las 7 páginas que contiene este kit. Todas se ven extraordinarias. Aquí también está el pop-up. Genial, ¿verdad? Y además las 5 páginas adicionales, como son el header, el footer, los archivos, la publicación de un artículo y la página de error 404. Podemos tener una vista previa de cómo se vería en una tablet. Perfecto. Y también en el celular. Todo está en perfectas condiciones. Además, podemos obtener una vista previa como si ya tuviéramos la página online. Mira, excelente, ¿verdad? Se ve realmente sensacional. Volvemos y ahora sí procedemos a crear nuestro sitio web fácilmente. Ahora solo esperamos unos minutos mientras la inteligencia artificial está trabajando en crear nuestro sitio web. Y lo tendremos listo. Entre tanto, tómate un cafecito. Y ahora sí lo tenemos. Y le damos clic aquí. Debemos también revisar nuestra cuenta de correo para otras instrucciones. Ahora nos devuelve a este panel donde podemos editar nuestro sitio con Elementor, abrir el panel de WordPress o manejar el website. Vamos directamente a editar con Elementor nuestra portada. Le damos en continuar. Y aquí nos sugiere activar algunas funciones. Y nos envía al panel de WordPress donde procedemos a activar todas estas funciones. Ahora le damos en guardar. Volvemos al editor y recargamos. Y ahora sí tenemos las funciones activas y actualizadas para empezar a trabajar. Volvamos un momento a la página de My Elementor para observar el manejo de nuestro sitio web. Si nosotros queremos un entorno de pruebas para nuestro sitio web, debemos actualizar nuestra suscripción. Podemos también manejar nuestro dominio. Como te decía, al momento tenemos un subdominio de Elementor hasta crear nuestro sitio web. Cuando lo tengamos listo, podemos comprar un dominio y conectarlo. O si ya tenemos un dominio, podemos conectarlo sin problemas. Pero lo podemos hacer desde un inicio. Para la autenticación del correo electrónico, esta función garantiza que los correos electrónicos se envíen desde el dominio personalizado que se configuró en WordPress y aplicaciones de terceros. Y no desde el dominio predeterminado de Elementor. En cuanto a las copias de seguridad, Elementor nos facilita una copia del sitio web cada 24 horas y lo tienen guardado durante 14 días. Puedes exportar o restaurar tu sitio a cualquier versión anterior o crear una nueva copia de seguridad. Si tienes problemas con tu sitio, aquí también hay algunas herramientas que te podrían ayudar, por ejemplo, a restaurar tu inicio de sesión en WordPress, en fin. Bien, y podemos adquirir un nuevo dominio o conectar uno que ya tengamos. Por ejemplo, si nosotros queremos comprar un dominio, podemos ir a este enlace que nos conduce a la página de Hover, donde podemos obtener el dominio. Hover también es un registrador de dominios con diferentes extensiones y también puedes tener tu correo personalizado. Además de obtener privacidad Voice gratis, ¿sí? Pero en nuestro caso, vamos a conectar un dominio existente y para ello nos dirigimos a este enlace. Escribimos el nombre de nuestro dominio y por defecto viene activado para que nuestro dominio sea el primario y también conectar la variante www.mecatroni.com en este caso, ¿sí? Vamos a ello. Hay que tomar en cuenta que la actualización del dominio para ser visible en todo el mundo puede tardar hasta 72 horas. Es posible que debas iniciar sesión en el proveedor de tu dominio y con ello vamos entonces a conectarlo. Efectivamente debemos iniciar sesión. Ya estamos logueados. Ya estamos en la página de administración. Estamos ya en la página de los registros DNS. Debemos crear un nuevo registro con estos valores. Copiamos el valor, lo pegamos y agregamos un nuevo registro. Y lo tenemos. Ahora vamos a editar este valor con los valores que tenemos acá. Copiamos y actualizamos. Vamos nuevamente a Elementor y actualizamos la conexión. Y se está procesando esta conexión. Nos enviarán un correo de notificación. Mientras tanto podemos ir precisamente a nuestro tablero. Asimismo podemos conectar otro dominio. Regresamos al dashboard y vemos que todo está en orden. Ahora vamos a autenticar nuestro correo para que se envíen precisamente desde el correo del dominio que hemos creado, ¿verdad? Y vamos hasta este enlace. Seleccionamos el dominio. Vamos a ello. Igualmente seguimos los pasos. Seguimos el proceso. Continuamos asimismo. Vamos entonces a actualizar los registros DNS. Vamos ahora con un nuevo CNAME, el nombre, copiamos el valor y creamos un nuevo registro. Continuamos. Nuevo registro. Ahora procedemos a autenticar el correo. Y lo tenemos autenticado. Elementor Hosting trabaja con SendGrid. Muy bien. Si deseamos, lo mantenemos activo en Sidelook. Esto quiere decir que los motores de búsqueda no están obligados a encontrar nuestro sitio web mientras construimos la página precisamente. Mira, tenemos ya algunas copias de seguridad también. Y bueno, vamos ahora a nuestro panel de Elementor o también a nuestro panel de WordPress. En primera instancia vamos a revisar WordPress para que te familiarices un poco con este gestor de contenido. Si tú deseas, lo primero que tenemos que hacer es ir hasta ajustes, es decir, Settings en inglés. Y aquí podemos cambiar el lenguaje a nuestro idioma. Solamente español. Es recomendable que solamente pongas español y con ello vamos a guardar los cambios. Aquí también podemos, la zona horaria podemos de una vez configurar. Para nuestro caso Guayaquil, la fecha también podemos de una vez configurar. El formato de tiempo podríamos dejarlo allí. Y la semana comienza en lunes, pero también puedes escoger cualquier día. Salvamos los cambios. Y todo ya está en español. Vamos entonces ahora. Mira, tenemos ya actualizaciones. Vamos a revisar un poco de este panel. Aquí tenemos el escritorio, que por lo general vas a tener este panel, que casi nunca se lo utiliza. Tenemos aquí, por ejemplo, actualizaciones. En este caso de algunos plugins o complementos. Revisamos que tenemos la última versión de WordPress. No tenemos ningún problema. Y podemos activar justamente las últimas actualizaciones. Sí, de este plugin y también de los dos plugins de Elementor y Elementor Pro. Podemos proceder a hacerlo de esta manera, pero también podemos actualizar de esta manera. Aquí tenemos también las actualizaciones. Actualizamos ahora, actualizamos ahora o actualizamos ahora. Sí, pero también podemos activar las actualizaciones de manera automática, que sí es recomendable. Y con ello, las próximas actualizaciones de manera automática se descargarán. Vamos a activar. Vamos a activar. Y vamos a activar. Sí. Y vamos a activar de una vez. Vamos a activar de una vez. Sí, todo. Entonces solo señalamos aquí y lo actualizamos. Y lo tenemos todo actualizado en perfectas condiciones. Tenemos este plugin que registra todo lo que estás haciendo en tu WordPress y también en Elementor. Sí. Registra los momentos exactos en los cuales tú estás ingresando a tu panel. Es importante también tener este tipo de datos. Tenemos aquí las entradas. Tú puedes colocar entradas. Las entradas significa un post, es decir, una publicación, un artículo. Tenemos aquí algunos por defecto que más adelante ya lo revisaremos. Podemos añadir una nueva entrada, podemos añadir categorías, podemos añadir etiquetas. También podemos visitar medios a través de esta función. Podemos ingresar los medios que deseemos. Al momento tenemos todo este tipo de imágenes que vienen predeterminadas con nuestra plantilla, la que habíamos escogido. ¿Verdad? Podemos añadir, como te decía, sí. Podemos incluso añadir videos, GIF, imágenes. Tenemos aquí las páginas que por defecto en estos momentos tenemos estas páginas que vienen por defecto con la plantilla que hemos escogido. Sí. Y tenemos aquí la página de home, es decir, la página de inicio y luego ya más adelante podemos editarla. Aquí podemos añadir una nueva página también. Aquí está en los comentarios. Sí. Al momento tenemos algunos comentarios que siempre vienen por defecto y que podemos proceder a borrarlos sin ningún problema. Podemos activar los dos tranquilamente, mover a la papelera y aplicamos sin problemas. Y luego desde la papelera podemos borrar permanentemente. Aquí en acciones de lote elegimos borrar permanentemente. Escogemos precisamente los que están aquí. Aplicamos y borramos. Este es Elementor que tiene muchísimas funciones espectaculares. Por supuesto tienes Elementor Pro. Sí. Elementor Pro para hacer realmente maravillas que ya lo vamos a revisar. Aquí también tenemos plantillas, pop-ups, el Theme Builder, páginas de destino, la biblioteca de kits, es decir, más plantillas o más temas que puedes tú también conjugar y cambiar. Incluso en algún momento tú puedes hacer maravillas con WordPress y con Elementor. Sí. También tenemos categorías también en el tema de las plantillas. Aquí una vista de lo que significa tu hosting, el hosting de Elementor. Las configuraciones. Igualmente se va a nuestro panel de My Elementor. Sí. Para que tú puedas revisar también cómo están las configuraciones del panel. Las copias de seguridad. Puedes conectar un dominio que ya lo hicimos. Sí. Crear el entorno de pruebas. También tenemos soporte de primera. La apariencia. Aquí tú puedes observar los temas. El tema que siempre vendrá en este hosting Elementor es precisamente el tema primordial o el tema primario de Hello. A partir de ello podemos hacer cosas espectaculares. Tenemos también la función de personalizar. Y aquí podemos observar también algunas cosas importantes. Sí. La identidad del sitio, por ejemplo. Podemos colocar un título al sitio, que eso es muy importante para los motores de búsqueda. Y como te mencionaba, en el curso que estamos impartiendo a través de nuestra plataforma, que a propósito te invito a que puedas suscribirte a este curso para que tú puedas conocer de manera global cómo crear un verdadero negocio digital y conocer también a profundidad el manejo de WordPress y Elementor, en la descripción te dejo el enlace para que puedas suscribirte. Sí. Esta es una herramienta fantástica, gratuita, que puedes tú consultar las palabras claves, frases claves y te devuelve precisamente muchas opciones que tú puedes colocar en tu sitio web. Por ejemplo, si queremos un título, podríamos tomar este, lo copiamos tranquilamente y lo trasladamos acá. Podríamos colocar un universo de mecatrónica. Sí. Con un separador y podríamos dejarlo allí el título. Sí. Es un título sí o con palabras clave que te va a ayudar a posicionarse. Y aquí podríamos insertar todo sobre mecatrónica. Aquí nos falta la tilde. Listo. Y podemos agregar un logotipo y para ingresar tu logo, como ya te había mencionado, nos vamos hasta Canva. Sí. Tenemos ya diseñado nuestro logo. Es muy fácil hacerlo en Canva. Tú lo sabes, te he mencionado en varias veces y también te enseño a hacer un logo en nuestro curso avanzado de WordPress y de lo que significa crear tu negocio digital. Bien, entonces descargamos este logotipo. Lo descargamos rápidamente y fácilmente con fondo transparente. Reducimos el peso. Tenemos un peso bastante reducido, pero sin embargo podemos reducirlo un poco más. Eso es muy importante para la carga del sitio web. Descargamos y lo tenemos mucho más reducido. Eliminamos este. Quitamos donde dice Min. Listo. Vamos entonces a seleccionar el archivo. Lo seleccionamos. Abrimos. Fácilmente. No te olvides de colocar aquí un texto alternativo, que eso es muy importante. Podemos precisamente colocar el título del sitio y el nombre de nuestro sitio web, ¿verdad? O de nuestro proyecto. Lo copiamos. Copiamos en el título y copiamos en la leyenda. Nunca te olvides de seguir estos pasos. Solamente lo repito ahora para no hacernos muy largo en el resto del video, ¿verdad? Así que no te olvides. Seleccionamos. Lo recortamos de esta manera. Sin ningún inconveniente. Como te puedes dar cuenta, es muy fácil en WordPress y en Elementor, ¿sí? Tenemos aquí. Ahora seleccionamos el icono del sitio. Asimismo, ya lo tenemos aquí en Canva. Rápidamente. Descargamos. Fondo transparente. Reducimos el peso. Un peso muy ligero. Borramos la anterior. Borramos lo que dice Min. Subimos el archivo. Ingresamos. Podemos colocar el mismo texto. No hay ningún problema. Seleccionamos. Y lo tenemos, ¿sí? Vamos ahora al siguiente. Desde aquí podemos también manejar el menú, pero no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer más adelante. Ajustes de la página de inicio también lo vamos a hacer más adelante. La cabecera y todo eso también lo hacemos con Elementor. Publicamos. Volvemos a WordPress, al panel. Y siguiendo el recorrido, como te decía, aquí está el tema de menús. Aquí están los plugins. Podemos revisar que solamente tenemos tres plugins, ¿sí? Y ello también va a contribuir enormemente a la carga del sitio cuando no tenemos demasiada información o demasiados archivos en nuestro sitio web. Aquí en Usuarios podemos incluso agregar un nuevo usuario o cambiar a un nuevo usuario. Añadir un nuevo usuario, por ejemplo. Sí, y podemos también darle aquí permisos de colaborador, autor, editor o administrador. Sí, podemos ver su perfil. Aquí tenemos más herramientas, pero esto casi no lo vamos a revisar porque son herramientas para usuarios más avanzados. Sí, y vamos a los ajustes, que esto también es muy importante. Aquí también podemos poner el título al sitio que ya lo habíamos colocado. La descripción corta. Sí, la URL que ya lo tenemos en HTTPS. Sí, eso es muy importante. El correo electrónico que está por defecto de nuestra cuenta. Sí, de nuestra cuenta. No el correo que vamos a utilizar y que acabamos de configurar hace poco. Ese es el correo corporativo que vamos a utilizar para nuestros contactos, para nuestros futuros clientes. Pero este es solamente nuestro correo de administración. Sí, no te confundas. Y aquí podemos también configurar que el perfil de los nuevos usuarios sea un suscriptor. Lo dejamos allí. Esto ya habíamos configurado, ¿verdad? Escritura. Aquí lo dejamos como está, sin ningún inconveniente. En lectura. Aquí podemos utilizar las últimas entradas o una página estática. No hay ningún problema. Tenemos ya elegida la página estática que es home. Luego ya vamos a modificar todo ello. Aquí lo vamos a dejar en extracto. Y aquí vamos a pedir a los motores de búsqueda que no indexen este sitio por el momento. Pero mi recomendación es que lo dejemos inactivo esto. Aunque ya tenemos la función que viene por defecto en Elementor Hosting, que es Zylook. Y esa función hace, precisamente como te decía anteriormente, que los motores de búsqueda no nos indexen hasta que el sitio esté totalmente construido. Yo no lo utilizo porque para mí es importante que el sitio web ya se vaya posicionando de a poco y con ello en el menor tiempo posible estará posicionado. Pero en todo caso lo vamos a dejar allí. Sí, no hay ningún problema. Guardamos los cambios. Vamos a comentarios que también podemos editar todo esto. Vamos a quitar estos vistos. Vamos, sobre todo, el que siempre tú tienes que fijarte es en este. El comentario debe aprobarse manualmente. Ese es el que tiene que estar activo. Siempre. Y con ello tú evitas también enormemente el spam. Vamos a guardar los cambios. Nos vamos a medios. Aquí igualmente vamos a dejarlo en cero. En cero, borramos todo esto y borramos todo esto. ¿Por qué hacemos esto? Porque WordPress por defecto genera algunas imágenes de la imagen que tú vayas subiendo, de la imagen que tú subas a tu sitio web. De esa sola imagen, WordPress por defecto va generando un sinnúmero de imágenes más con diferentes dimensiones. Porque cree que así se verá mejor en los diferentes dispositivos. Pero no tiene ningún sentido porque, de hecho, ya Elementor, Elementor Hosting, Elementor Pro, WordPress y todas las plantillas que existen hoy son responsive. Entonces no tiene ningún sentido que se vaya generando más archivos. Porque eso lo único que hace es quitar el espacio de tu hosting. Entonces no nos conviene, ¿verdad? Esto sí debemos dejarlo porque nos organiza exactamente con las fechas. Y eso es importante también para tener una organización visual para nosotros y una organización estructural del sitio web. Guardamos los cambios. Vamos a enlaces permanentes. Me parece muy bien. Esto está perfecto. Ya viene por defecto. Antes no venía por defecto. Pero siempre tenemos que dejarlo en esta función. El nombre del sitio y el nombre de la entrada o de la página. En fin. Y con ello es una URL muy amigable para todos los motores de búsqueda. Vamos a la privacidad. Aquí puedes justamente elegir una página. Sobre todo te invita a que puedas desarrollar tu página de política de privacidad. Eso es muy importante en todo sitio web. Te invito a que lo revises y que lo desarrolles conjuntamente con tu asesor legal. Y acá Elementor Hosting. Que no tenemos que topar absolutamente nada de acá. Eso es todo en lo que significa WordPress. Si quieres conocer a profundidad todo el entorno de WordPress de cero a experto. Te invito al curso que estamos impartiendo. Cómo crear tu negocio digital. Sí. El enlace te lo dejo en la descripción. Bien. Ahora sí vamos a editar nuestro sitio con Elementor. Vamos a las páginas. Todas las páginas. Vamos a Home. Y podemos editar directamente con Elementor. Abrimos el enlace en una nueva pestaña. Y ahora sí tenemos. Fíjate. Podemos editar el Header. Que viene ya por defecto. Y procedemos a hacerlo. Y con ello mira. Vamos a manejar tranquilamente. Nos ubicamos aquí. En este lapicito. Editar Side Logo. Nos vamos a estilo. Y podemos manejar el ancho. El ancho máximo. Pero también la altura. Mira. Sí. Y tenemos aquí algunas funciones increíbles. Que tiene Elementor. No solamente en la parte de Logo. No solamente al editar esta sección. Sino en todas las secciones. Sí. Tú puedes igual ir revisando. Y puedes ir jugando con todo esto. Para que tengas un sitio web a la medida. Sí. Vamos por ejemplo en avanzado. Aquí también tenemos otras funciones. Muy interesantes. Que las puedes ir observando. Sí. Por ejemplo aquí. Ancho completo. Integrado. Es decir. Personalizado. En fin. Tienes algunas opciones interesantes. Para que la imagen de tu logo. Este como tú lo deseas. Acá si nos vamos a efectos de movimiento. También tenemos algunos efectos interesantes. Podemos activar los efectos de scroll. Podemos activar los efectos del mouse también. Sticky. Esto quiere decir que esta sección. Se quedará fija. Mientras nosotros hacemos scroll. Mira. Sí. Viene ya por defecto. Pero precisamente lo podemos colocar en lo que es arriba. O también en lo que es abajo. Sí. Cuando la ocasión lo amerita. Sí. Vamos a dejarlo por defecto. Tenemos acá también la transformación. Podemos aquí rotar nuestro logotipo. Sí. Como tú lo desees. Podemos también en lo que significa la compensación. Mira. Sí. La escala igualmente. Y aquí también podemos manejar la escala. La inclinación. De tu logotipo. Podríamos incluso dejarlo allí. Mira. Genial. Puedes voltearlo. Horizontal. Verticalmente. Bueno. Es que Elementor tiene funciones increíbles. Definitivamente increíbles. Tienes aquí el borde. Sí. Aplica por ejemplo para una imagen total sin fondo transparente. Ya lo observaremos. Aquí tienes una máscara también. La adaptabilidad. Puedes ocultar en el escritorio, en la tableta, en el móvil. Algunos atributos. Y también puedes incluso personalizar con el código CSS. Realmente este editor es impresionante. Sí. Y también podemos precisamente observar el tema del menú. Sí. Lógicamente viene un menú. Ya predeterminado. Que lo podemos cambiar tranquilamente. Sí. De acuerdo a nuestro proyecto. De acuerdo a nuestra necesidad. Pero antes vamos a darle en publicar. Para actualizar. Ya nuestro sitio web. Aquí también nos aparece una estructura. Que lo podemos observar. Y nos puede guiar en la sección en la que estamos trabajando. Sí. Revisamos también esta configuración. Y mira. El título header. Sí. Que también lo podemos cambiar. Por razones de SEO. Por razones de posicionamiento. Sí. Y podemos escribir. Lo dejamos allí. Y también antes de entrar de lleno a la edición de nuestro sitio web. Es importante una cosa que te voy a comentar. Vamos a estos ajustes de todo el sitio. Y aquí tú puedes configurar los colores globales. Los colores que tú has tenido pensado para tu proyecto. Tienes aquí una paleta de colores. Y precisamente puedes trasladar tu paleta de colores a tu proyecto. Sí. En este caso. Nosotros tenemos como color primario el negro. Sí. También el color gris. El texto igualmente otra variante del negro. Y el color de énfasis. Ese sí lo vamos a cambiar. Y podemos hacerlo aquí. Tranquilamente. Vamos a cambiarlo. Que sea un rojo. El rojo que estamos utilizando en el logotipo. Sí. Que ese va a ser nuestros colores. Tú tienes tus colores globales. Tu identidad corporativa. Traslada tu paleta de colores de acá. Sin ninguna complicación. Como tú lo viste. Sí. Y con ello guardamos los cambios. Regresamos a los ajustes. Y también podemos configurar las fuentes globales. Sí. En este caso tenemos esta fuente primaria. Esta secundaria. Y también el resto de fuentes. Para nuestro caso. La fuente primaria. Va a ser. Oswald. La fuente secundaria. Asimismo Oswald. El texto. Nos quedamos con Poppins. Y también acá. Nos quedamos con Oswald. Perfecto. Y guardamos los cambios. No es aconsejable. Colocar demasiadas fuentes. Porque eso también. Hace que la carga del sitio. Sea más lenta. Sí. Y por acá. En lo que significa la tipografía. Sí. En el sentido de las etiquetas. H1. H2. H3. Que son básicamente títulos. Como ya habíamos configurado. Las fuentes globales. Entonces por defecto. Van a aparecer. También en lo que significan. Las etiquetas. O los títulos. H1. H2. Sí. No es necesario cambiarlo. Si tú deseas. Por supuesto. Puedes cambiarlo. Puedes. Modificar. H1. H2. Pero como te digo. No es aconsejable. Manejar demasiadas fuentes. Sí. E igualmente. Podemos configurar el tema de los botones. Las imágenes. En fin. Tú puedes observar. Que esto es fantástico. Para que tu sitio web. Sea configurado. Desde el inicio. Y al momento que tú. Creas. O editas. No tengas que estar modificando. A cada momento. Sí. En nuestro caso. Lo dejamos allí. Por razones de tiempo. Por supuesto. Cerramos esto. Y ahora tenemos configurado esto. Sí. Como te decía. Vamos a trabajar. En lo que significa. Nuestro menú. Vamos entonces a Wordpress. Y vamos a cambiar. Los nombres de las páginas. Rápidamente. Sí. Vamos a cambiar los nombres de las páginas. Y aquí tenemos la función. Rename Page. Y lo único que hacemos es. Inicio. Y listo. Siguiendo un menú que ya hemos formulado. Vamos a seguir cambiando. Los nombres de las páginas. Y esta página está de más. Así que podemos tranquilamente mandarlo a la papelera. Y de la papelera. La borramos permanentemente. Y listo. Tenemos entonces ya las páginas. Con sus nombres respectivos. De acuerdo a nuestro menú. De acuerdo a nuestro proyecto. Vamos a refrescar esto. Y lo tenemos. Sí. Vamos nuevamente a Wordpress. Vamos a apariencia. A menús. Y podemos cambiar. Seleccionamos. Podemos cambiar el nombre del menú. Colocamos menú principal. Y asimismo. Añadimos los elementos que deseamos aparezca en el menú. En este caso está ya el inicio. Formación. Proyectos. Herramientas y tutoriales. Está como un sub-elemento de proyectos. Pero nosotros queremos que esté como una página principal. Y solamente lo movemos. Hacia acá. Y hacia acá. ¿Sí? Si queremos que proyectos esté luego de inicio. Tutoriales igualmente. Luego de proyectos. En fin. Como tú lo desees. Si queremos que aparezca otro elemento. Señalamos. Y añadir al menú. Si queremos que aparezcan entradas en el menú. Que no es lo aconsejable. Pero también lo puedes hacer. Si queremos enlaces personalizados. Colocas aquí tu URL. El texto del enlace. Y añades al menú. Queremos categorías. Si ya hemos creado alguna categoría. Pues entonces. Simplemente señalamos y añadimos al menú. Es muy fácil y muy intuitivo. Como tú puedes observar. ¿Sí? Puedes añadir automáticamente. Nuevas páginas de nivel superior a este menú. Si tú lo deseas. Lo activas. Si no. No. Y esto. También puede verse. Tanto en la cabecera. Como en el pie de página. Vamos a activar los dos. Y guardamos el menú. Listo. También podemos observar. Cómo está el menú por defecto. Que venía de footer. Quizá lo podríamos dejar ahí. Pero en todo caso. Como ya marcamos. Que el menú principal. Aparezca. En la cabecera. Y en el pie de página. Pues listo. No hay ningún problema. Lo dejamos allí. ¿Sí? Vamos una vez más a la página. Vamos a refrescar la página. Vamos al header. Y aquí. En el menú. Dentro de menú. Dentro de esta pestañita. De menú. Sí. En el lapicito. Hacemos clic en editar. Y por supuesto. Tenemos que escoger el menú. Y vamos con menú principal. Y ahora sí. Mira. Lo tenemos. Perfecto. Puedes colocar tu menú. De manera horizontal. De manera vertical. Sí. Como tú lo prefieras. Y bueno. Hay algunas cosas importantes. Interesantes. Que tú puedes ir observando. Realmente. Son. Funciones extraordinarias. Que tiene Elementor. Es. Literalmente. Para volverse loco. Pero en el sentido. De hacer cosas espectaculares. Con tu sitio web. Sí. Lo publicamos. Que es una manera. De seguir guardando. Nuestro proyecto. Siempre es importante. Y aquí vemos. Que nos aparece. Un texto. ¿Verdad? Lo podemos eliminar. Tranquilamente. Con clic derecho. O también. Procedemos. A insertar. Otro botón. En la misma casilla. Para que tú. Te des cuenta. Lo versátil. Y lo fácil que es. Sí. Mira. Podemos manejar. También. El espacio. Sí. Podemos manejarlo. De esta manera. De una manera muy fácil. Sí. Y podemos proceder. A borrar. Ahora sí. Lo borramos. Y ahora lo manejamos así. Y mira. Fácilmente. Aquí también podemos. Manipularlo. De esta manera. Sí. Un poco más. Hacia la izquierda. Un poco más. ¿Qué te parece? Podemos editar. Asimismo. Whatsapp. ¿Verdad? Colocamos el enlace. Un número al azar. Abrimos en una nueva pestaña. Agregamos el ícono. Podemos hacer que el ícono. Este antes. O después. Como tú lo prefieras. Prefiero antes. Vamos a quitar esta estructura. Para poder observar. De mejor manera. Sí. Vamos hacia el estilo. Podemos manejar el color. Sí. De. El texto. Pero obviamente. Lo podemos dejar en blanco. El color. Como habíamos escogido. ¿Verdad? El color. De la configuración global. El tipo del borde. Continuo. Doble. Sí. Por ejemplo. En continuo. Podemos justamente. Manejar. Lo que es. El ancho. O dejarlo como está. El borde. También podemos manejarlo. Mira. Si tú deseas. Lo dejas allí. O como estaba. La sombra de la caja. Si tú lo deseas. También lo puedes. Dejar allí. Todo puedes personalizarlo. Para que quede como tú lo deseas. E incluso. No sé si podemos manejar el color verde. Sí. Si tú. Si tú gustas. Por supuesto. ¿Qué es el color de WhatsApp. Por defecto. ¿Verdad? Entonces. Podríamos dejarlo allí. Sí. Podemos también jugar. Con el tema. De los estilos. De los estilos. Al pasar. El cursor. ¿Sí? Por ejemplo. El color del texto. Podríamos. Igualmente. Dejarlo en blanco. El color del fondo. El rojo. Que estamos manejando. Y el color del borde. Lo dejamos allí. Y mira. ¿Sí? Tan fácil como eso. Entonces. Se convierte. En un sitio web. Bastante profesional. Porque tienes. Muchas funciones. Para darle. Ese brillo. Esa importancia. ¿No? Ese. Ese toque llamativo. A tu sitio web. ¿Verdad? Bien. Antes de continuar. Vamos a ir. A nuestro WordPress. Y también vamos a ir. A páginas. A todas las páginas. Vamos a editar. Con WordPress. Nada más. Vamos a editar. Con WordPress. Debemos cambiar. Los Slugs. ¿Qué es el Slug? Es esto. Es la parte que va. Luego. De nuestro dominio. Todo esto es una URL. Pero la parte que va. Después del dominio. Se llama Slug. Y en este caso. Como habíamos cambiado. Los nombres. De las páginas. Debemos también. Cambiar el Slug. En este caso. Contacto. Y procedemos. A actualizar. ¿Sí? Actualizamos. Y ahora sí. Tenemos el Slug. Retornamos. Hacia. Las páginas. Vamos a abrir. En otra pestaña. Para no tener que hacer. Este movimiento. Ahora vamos a formación. Asimismo. Colocamos formación. Actualizamos. Abrimos. La siguiente pestaña. Que es de herramientas. En una nueva pestaña. Cerramos ya la anterior. El Slug. Y herramientas. Correcto. Actualizar. En inicio. En inicio. No hay problema. Porque la URL. Es nuestro dominio. Punto com. Y ya hemos también descrito. Un título. CIO. Así que no hay ningún problema. Política de privacidad. También. Lo podemos cambiar. Lo haremos más adelante. En proyectos. Igualmente. Vamos a. Editar. Una nueva pestaña. Cerramos la anterior. Aquí están. Proyectos. Actualizamos. Y finalmente. Tutoriales. Cerramos la anterior. Tutoriales. Y listo. Actualizamos. Vamos a publicar. Vamos a refrescar la página. Siempre es importante. Refrescar las páginas. Y ahora sí. A lo que vinimos. ¿Verdad? Vamos a editar. Nuestra página de inicio. Primeramente. Siempre te lo he dicho. En cualquiera de estos proyectos. Que te hemos presentado. A través de internet. A través de nuestro canal de YouTube. Ahora en nuestra plataforma de estudios. Y en cualquier tipo de contenido. Que nosotros como negocio start. Te hemos ofrecido. Siempre. Para realizar un proyecto. Para desarrollar un proyecto. Tenemos que tener. Todo listo. Imágenes. Textos. Íconos. Logotipos. En fin. Todo listo. ¿Sí? Para que no sea. Muy largo. Ni tedioso. El trabajo. Una vez listo. Es más fácil. Que nosotros podamos. Ir insertando. Modificando. Cambiando. Y en fin. ¿Verdad? Así que. Vamos entonces. Con este primer texto. Que ya lo tenemos. Y es. Ingeniería. Mecatrónica. A tu servicio. Manejamos el estilo. Manejamos. Manejamos el tamaño del texto. Mira con tranquilidad. ¿Sí? Podemos manejar. El tamaño del texto. Como nosotros queramos. Ahí. Vamos a manejar. El espacio. Entre las palabras. Vamos a manejar. El espacio. O la altura. De. Entre las líneas. La altura de las líneas. Vamos a escribir. Bien primero. Eso. Ahí sí. Vamos hasta estilo. Nuevamente en texto. El tamaño. Un poquito menos. ¿Verdad? Ahí estamos. Sí. La altura de las líneas. Me parece que está bien ahí. Espacio entre palabras. Y el espacio entre letras. Ahí. Muy bien. Sí. Esta es una etiqueta H1. Siempre debe estar una etiqueta H1. Al principio de tu sitio web. Y el resto de etiquetas. O el resto de títulos. Tienen que ser H2, H3, H4. ¿Verdad? Dentro de estilo. Podemos también manejar. El hecho de la transformación. De el tipo de escritura. Por ejemplo. Por defecto. Viene. La función que está. Precisamente por defecto. Es decir. Escribir en mayúsculas. Podemos. Colocar esta función. Podemos que todo sea. En minúsculas. Podemos también. Hacer que las iniciales. Solamente las iniciales. Sean en mayúsculas. Y el resto en minúsculas. O normal. ¿Sí? Que sería de esta manera. ¿Sí? Pero lo dejamos por defecto. ¿Sí? O en mayúsculas. ¿Sí? Y con ello lo dejamos allí. ¿Sí? Es muy versátil. Todo esto que podemos hacer. En nuestra página. Que es realmente sensacional. Aquí vemos que no se ha cambiado. Vamos simplemente a cambiarlo. ¿Recuerdas? Vamos al peso. En normal. En ligero. Dejamos en normal. ¿Sí? Y podemos seguir manejando también. El tema. De el tamaño. Y mira. Nos queda de esta manera. Y lo tenemos. Siguiente texto. Productos y procesos de vanguardia. Y en el botón. En donde dice texto. Lo cambiamos fácilmente. Por ver. Todos los. Proyectos. Aquí igualmente. Debe estar configurado. En la tipografía. Que la transformación. Sea solamente mayúsculas. ¿Sí? Vamos ahora. A lo que es el icono. Y en la biblioteca de iconos. Vamos a buscar. Algo que se asemeje. A lo que nosotros estamos haciendo. ¿Verdad? Que podría ser. Herramientas. Quizá. Este icono. ¿Sí? Y vamos a insertar. El enlace. Para este botón. Que lo podemos hacer. De dos maneras. Por ejemplo. Si nosotros queremos. Una página. One page navigation. Entonces. Lo ideal. Sería que. Vayamos a esta sección. Acá. Vamos a cambiar. La sección. A proyectos. ¿Sí? Entonces. En esta sección. Vamos a estos. Seis puntitos. Hacemos clic. Nos vamos a avanzado. Nos vamos a. La ID. De CSS. Y colocamos. Por ejemplo. Proyectos. Nada más. Eso es todo. Y aquí. En este enlace. De este botón. Insertamos aquí. Una almohadilla. Y solamente. Colocamos proyectos. Y nada más. ¿Sí? No vamos a disponer. Que se abran. Una nueva ventana. Porque. Debería abrirse. Aquí mismo. Lógicamente. ¿Sí? Con este botoncito. Hacemos. Hacia la izquierda. El botoncito. Y ya podemos. También. Observar. O tener. Como quien dice. Una vista previa. De nuestra página. ¿Sí? Y mira. Lo que ocurre. Cuando nosotros. Damos. En este botón. ¿Sí? Y entonces. Ese es el famoso. One page navigation. ¿Sí? Pero para nuestro caso. Vamos. Nuevamente. Al editor. Para nuestro caso. Vamos. A copiar. El enlace. Ah no. Acá. Aquí está el enlace. ¿No es cierto? Ya tenemos con el Slug. Ahora sí. Vamos a copiar. La dirección de enlace. Y lo colocamos acá. Y con ello. Cuando el visitante. Haga clic aquí. Se va a ir. Lógicamente. A la sección. De proyectos. ¿Sí? Pero te enseñé. Que puedes hacerlo. También de esta manera. Perfecto. Ahora vamos a cambiar. Las imágenes. Hacemos clic aquí. Vamos a seleccionar. Una imagen. Vamos a subir. La imagen. Quiero también. Comentarte algo. Nosotros. Habíamos. Ya. Obtenido. Nuestras imágenes. Habíamos. Ya editado. Nuestras imágenes. Pero en PNG. Y luego. Las habíamos convertido. En el formato. Web P. Que es lo que se está utilizando. En internet. Sobre todo. Porque es un formato. Que viene con. Una reducción de peso. Impresionante. ¿Sí? Y con ello. Pues nos evitamos. El hecho. De cargar imágenes. Muy pesadas. A nuestro sitio web. Y quiero que te des cuenta. De algo. Mira. Por ejemplo. Esta imagen. Es bastante pesada. Pero. La reducción a Web P. Fíjate. Es una reducción. Brutal. ¿Sí o no? ¿Ah? Y te voy a dar este truquito. Mira. Nos vamos a esta página. Que se llama. Web P. Converter. ¿Sí? De PNG a Web P. ¿Sí? De PNG a Web P. Y entonces aquí. Simplemente. Subes tu imagen. Yo te recomiendo. Que las imágenes. Las trabajes en PNG. Porque aunque estén muy pesadas. Aquí. Logras reducir muchísimo. Logras reducir. En gran manera. A tu imagen. Y tu imagen. Sigue siendo nítida. Así que. Eso es lo más importante. ¿Sí? Te doy este truquito. Entonces. Para que tú puedas. También utilizar. Este conversor. Y puedas obtener. Las imágenes. Nítidas. Y a la vez. Con un peso. Muy reducido. ¿Sí? Entonces. Vamos. A ingresar. Esta imagen. Nos tocaba. Y lo arrastramos. Simplemente. No te olvides. Del texto alternativo. Insertamos. ¿Sí? Mira. Ahora. La siguiente imagen. Que está. En la sección. Está en estilo. Seleccionamos. Vamos a subir. O simplemente. Arrastramos. Y soltamos. Que es esta. Texto alternativo. Seleccionamos. Y ahí está. Mira. ¿Sí? Vamos a esta imagen también. Vamos a reemplazar esta imagen. Seleccionamos. Y lo tenemos. ¿Sí? Y obviamente conservamos. Ese efecto de movimiento. Y eso es lo importante. ¿Sí? Fíjate cómo vamos transformando. Una página. Dedicada al básquet. A una página. A mecatrónica. ¿Ah? ¿Qué te parece? La versatilidad. La genialidad de estos editores. Tanto Wordpress como Elementor. Sobre todo Elementor. ¿No? Que viene a ser el constructor principal de tu sitio web. Vamos ahora a la siguiente sección. Vamos al texto. Proyectos. Siguiente texto. Insertamos. Siguiente texto. Conocer más. Y así mismo. Copiamos la dirección del enlace. Y lo tenemos. Y aquí sí. Bueno. Aquí podemos manejar que se abra una nueva ventana. O en la misma pestaña. ¿Sí? Y aquí sí podemos manejar. Sí. Verdad que podemos manejar esto. ¿No? Por ejemplo aquí. Como te había mencionado. Lo podemos dejar. En proyectos. Y con ello. Podemos también hacer que el visitante. Vaya a proyectos. Y luego conozca más. También podemos hacer así. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces lo dejamos allí. Vamos a la imagen. Vamos a estilo. Seleccionamos la imagen. Arrastramos la imagen. Seleccionamos la imagen. Y listo. Mira. ¿Sí? Vamos a retirar esta imagen. Podemos también eliminarla. Y también esta imagen podemos eliminarla. ¿Sí? Como que no queda mucho. ¿Sí? No combina mucho. ¿Sí? Ahora con esta imagen. Incluso imágenes PNG. Con fondo transparente. Este conversor. Pues como su nombre lo indica. Lo convierte. ¿Sí? Y lo deja precisamente en una imagen con fondo transparente. ¿Sí? Eso es lo espectacular de ese conversor. Y fíjate. ¿Ah? Y como tenemos precisamente ese movimiento. Pues va tomando forma nuestro sitio web. ¿Verdad? ¿Qué te parece? ¿Ah? Sensacional. ¿Verdad? Aquí podemos también. Cuando nosotros pasamos el cursor no se ve muy bien. ¿Verdad? Vamos a modificar esto. El color del texto lo podemos dejar. El tipo de fondo. Podemos manejarlo. De esta manera. Y quizá con un rojo. ¿Sí? Entonces de esta manera. Ya se puede ver con mayor claridad. Vamos a arreglar el tema de los bordes. Aquí también podemos colocar los bordes. ¿Sí? Fíjate. En el relleno. Vamos también a ensanchar un poco. Bueno. Podemos hacer lo siguiente. Quitamos esto. ¿No? Quitamos el enlazar los valores entre sí. Y ahí sí. Lo podemos manejar de esta manera. ¿Sí? Me parece que hasta 7. ¿Sí? El radio del borde también lo podemos manejar de esta manera. Perfecto. Sí. Y ahí se puede apreciar más. ¿Sí? Cuando nosotros pasamos el cursor ahí también vamos a modificar. El color del texto está bien en rojo. El tipo de fondo. El color del fondo. Más bien que sea en blanco. ¿Verdad? Perfecto. Y ahí se queda de esta manera. Mira. ¿Sí? Perfecto. Y ya estaba puesto el enlace. ¿Verdad? Sí. Perfecto. Ahí estamos. Y con ello podemos seguir avanzando. ¿Qué te parece? ¿Sí? Vamos ahora al siguiente. Siguiente texto. Tutoriales. Siguiente texto. Aprende paso a paso. Desarrolla tu proyecto de Mecatrónica. Siguiente texto. Que ya lo teníamos listo. Ahí está. Conocer más. El enlace. Que iría justamente a tutoriales. Copiamos el enlace. Y lo pegamos aquí. Listo. Vamos con la fotografía. Arrastramos y soltamos los textos. Pegamos. Y seleccionamos. Y lo tenemos allí. ¿Sí? En este caso podría quedar. ¿Sí? Porque combina un poco en los colores. ¿Sí? Y si no, lo podemos quitar. Como tú ya lo sabes. ¿Sí? No hay ningún problema. Siguiente sección. Tenemos aquí dos secciones interiores. ¿Sí? Que también podemos editarlas. Pero en este caso vamos a quitarlas. Simplemente las quitamos y listo. Vamos ahora a esta sección. Formaciones. Vamos a editar esta caja de icono. Aprovechamos este icono. Que sí queda. Con lo que vamos a insertar. ¿Sí? Nuestra fortaleza es la capacitación. Perfecto. Podemos también introducir una descripción. Por ejemplo. ¿Sí? Pero lo dejamos allí. Siguiente cajita. Como te decía lo tenemos listo. Siguiente cajita. Aprovechando los iconos. Que van justamente con el texto. Con lo que estamos mencionando. ¿Verdad? Siguiente cajita. Encuentro en vivo cada jueves. Y bueno. Este icono. No. Combina con el texto. Vamos entonces. A biblioteca de iconos. Y podría ser. Por ejemplo. Usuarios. Encuentro en vivo. ¿No es cierto? Quizá puede ser esta. Así es. ¿Ya? Siguiente cajita. Pago seguro con tu moneda local. Va con el icono. Siguiente cajita. Nuevas capacitaciones próximamente. Igualmente. Vamos a cambiar el icono. Algo de graduación. ¿Verdad? Las siguientes capacitaciones. Podríamos escoger este. Y ya está. ¿Sí? Fíjate. Asimismo. Miran. Podemos cambiar. Con la imagen que ya habíamos colocado. Y ahí está. Quizá esta imagen no va aquí. La borramos tranquilamente. Acá tenemos algunas frases. Es que podemos asimismo cambiarlas sin ningún inconveniente. ¿Sí? Hacemos clic en el lapicito. Elemento número uno. Contenido. ¿Sí? Y simplemente copiamos. Aquí el nombre. Esto lo dijo Elon Musk. CEO de SpaceX. ¿No es cierto? Vamos al siguiente elemento. Copiamos la frase. Esto lo dijo James Downson. Que es ingeniero en diseño industrial. Siguiente frase. Muy fácil. Esto lo dijo Billy Knight. Que es ingeniero mecánico. Perfecto. Como lo puedes observar. Tan fácil. Como un 2-3. ¿Sí? Por ahí de. Alguna propaganda que escuché. De esa manera. Bueno. Vamos entonces. A la siguiente sección. El texto. La sección herramientas. Texto. Cambiamos el texto. En nuestro caso. ¿Verdad? ¿Cómo te está yendo a ti? Me encantaría saber. ¿Cómo te está yendo a ti? Con mucho gusto. En la cajita de comentarios. Podemos responder. ¿Verdad? Y mira. Para no volver a modificar esto. Lo único que podemos hacer. Es copiar. O duplicar. Mejor dicho. Duplicar o copiar. ¿Sí? Pero podemos duplicar. Y lo arrastramos. Precisamente. Hasta. Esta sección. ¿Sí? Y mira. Que obviamente este. Lo borramos. ¿Sí? Y con eso. Ganamos tiempo. ¿Verdad? Y aquí. Por supuesto. Vamos a copiar el enlace. Y colocamos el enlace. Correspondiente. Aquí nos faltó también. Colocar un enlace. ¿Sí? Un enlace. Y podemos colocarlo. De la misma manera. ¿Sí? De la misma manera. Duplicamos. Lo llevamos hasta acá. Pero vamos a crear otra sección interior. ¿Sí? Vamos a duplicar esta sección interior. Vamos a duplicar. ¿Sí? Y vamos a borrar todo esto. Borramos. Borramos. Y borramos. Borramos también. Esta columna. Y borramos esta columna. ¿Sí? Y con ello vamos a borrar esto también. ¿Con qué fin? Con el fin de que. Si nosotros vamos. Al celular. El botón va a aparecer. En la parte de abajo de esta sección. Porque si no. Nos hubiera aparecido. Por aquí. ¿Sí? Y eso creo que no. No vendría el caso. Más bien. Que nos aparezca. Al final de la sección. ¿Sí? Siempre decir. Bueno. Chequeando. Como está. En el celular. ¿Sí? Y luego. Pues hacemos también. Los cambios necesarios. Correspondientes. Entonces. Aquí. Obviamente. Podríamos cambiar el texto. Y ir a nuestra plataforma. Listo. Vamos a colocar. El enlace de nuestra plataforma. De la que nosotros. Hacemos formaciones. Con relación. A cómo crear un negocio digital. Simplemente lo pongo aquí. O lo vamos a escribir aquí. Por razones de ejemplo. Pero la plataforma es real. ¿Sí? Que a propósito. Como te venía diciendo. Puedes ingresar. Puedes inscribirte. En nuestro curso. Para que aprendas. A profundidad. Todo este entorno de internet. Todo el entorno web. Todo el entorno de Wordpress. Todo lo que es Elementor. Cómo crear tu negocio digital. ¿Sí? Bien. Entonces. Aquí sí. Vamos a colocar. Que se abra. En una nueva ventana. Porque es un enlace. Externo. Si es un enlace interno. Es preferible. Que se abra. En la misma ventana. ¿Sí? Bien. Mira cómo. Gira la ruedita. Nos parece muy interesante. ¿Verdad? Bien. Continuamos por acá. Tenemos esto. ¿Verdad? Bien. Vamos ahora. A la imagen. Y vamos a editar esta imagen. Con inteligencia artificial. Que también viene con Elementor. Espectacular. ¿Verdad? Pero primero vamos a borrar esta imagen. Ahora sí. Vamos a utilizar la inteligencia artificial. Y vamos a escribir un prompt. Que dice. Dame una imagen relacionada con la mecatrónica. Construyendo un brazo robótico. Que sea background. El estilo. Que se mantenga allí. Y que sea en 16.9. ¿Sí? Y con ello vamos a retar a la inteligencia artificial. Y mira. Tenemos por acá algunas imágenes. Que podríamos utilizar. ¿Verdad? Podríamos utilizar esta. Usamos la imagen. Y. Perfecto. ¿Qué te parece? Ah. Espectacular. Sí o no. Espectacular. Vamos a quitar esto. Borramos. Y listo. ¿Sí? Realmente sensacional. Conocer más. Asimismo. Copiar la dirección de enlace. Y ahí está. ¿Sí? Espectacular. ¿Qué te parece? Bien. Vamos por acá. A lo que significa. Esta sección. Que viene a ser como. El aviso de artículos. Que hemos subido a nuestro blog. ¿Sí? Al momento tenemos. Como te decía. Algunos artículos que vienen por defecto. Pero. Que los podemos cambiar. ¿Sí? Entonces. Vamos aquí. A colocar. Noticias y eventos. Está bien. Noticias y eventos. ¿Sí? Sabemos que esto. Es la sección de nuestro blog. Entonces. Vamos a editar el blog. A través de WordPress. Por supuesto. Estamos en WordPress. Vamos hasta entradas. ¿Sí? Y como te decía. Tenemos aquí. Algunas entradas. Que venían por defecto. ¿Sí? Vamos a borrar. Estas cuatro entradas primeras. Vamos a dejar estas dos. Y. Movemos a la papelera. Y aplicamos. Vamos a la papelera. Aplicamos todo. Borrar permanentemente. Y aplicamos todo. ¿Sí? No hay ningún problema. Ahora sí. Observamos todo. Vamos hasta categorías. Podemos crear las categorías. Unas nuevas categorías. O podemos cambiar también esta categoría. Vamos a crear una nueva. ¿Sí? Noticias. En Slug. Podemos colocar lo mismo. Pero automáticamente. Ya se genera. Aquí. Podríamos colocar. En una categoría superior. Inferior. En fin. En la descripción. También podríamos colocar. Alguna descripción. Relacionado a la categoría. Pero. Casi nunca. Se lo hace. Y con ello. Solamente. Añadimos. Una nueva categoría. Y ahí está. Vamos con otra categoría. Que así mismo. Puede ser. Eventos. Se genera automáticamente. Creamos. ¿Sí? Y esta categoría. Podemos borrar. Vamos a borrar. ¿Sí? Vamos ahora. A hasta etiquetas. También podemos crear. Etiquetas. Desde aquí. ¿No? Con asimismo. Nombres cortos. Eh. Que son también. Vienen a ser palabras claves. Vienen a ser frases claves. En fin. Son asimismo. Como si fueran categorías. Son similares a las categorías. No igual. Pero sí similares. ¿Sí? Vamos a las entradas. Y vamos a hacer una edición rápida. Por ejemplo. Esta entrada. Vamos a colocarla en noticias. Actualizamos. Y esta entrada. Asimismo. Vamos a colocarla en eventos. Y quitamos el visto de sin categoría. Vamos a actualizar. ¿Sí? Con ello. Vamos a volver a categorías. ¿Sí? Acá nos faltó también. Edición rápida. Nos faltó quitar el sin categoría. Ahora sí. Ahora sí actualizamos. ¿Sí? Y bueno. Ahora sí vamos a editar. Esta entrada. Y tranquilamente podemos modificar esta entrada. Tenemos ya un artículo desarrollado. Con respecto a nuestro proyecto. Sobre mecatrónica. Entonces solamente copiamos. Copiamos aquí. Aquí el título a veces puede ser demasiado grande. Y lo ideal es que sea menor de 60 caracteres. Y tenemos 56 caracteres que es lo ideal. Bien. Seguimos entonces. Solamente a manera de ejemplo. Para que tú te des cuenta. Copiamos hasta acá. Y copiamos aquí. Tenemos ya la etiqueta H2. Esta etiqueta es H1. Esta es H2. Que siempre tiene que haber. Aquí tenemos otro título. H2. Sí. Y aquí tenemos una imagen. Que necesariamente deberíamos subirla. Sí. Una propia imagen que esté dentro de nuestros archivos. Porque esta imagen se copia del documento que nosotros tenemos por acá. Sí. Entonces es mejor que esté dentro de nuestros archivos. Así que vamos a reemplazar. O más bien vamos a subir una imagen. Y aquí está. La tenemos allí. Sí. Ahora sí está dentro de nuestros medios. Y mira. Aquí te voy a dar un tip sensacional. Nosotros estamos hablando en este artículo. De acuerdo a nuestro proyecto. En nuestro blog. De lo que significa temas de mecatrónica. ¿Verdad? Y estamos hablando en esta ocasión de los mejores osciloscopios. Sí. Entonces estos aparatos tú los puedes encontrar precisamente en Amazon. ¿Y qué te parece si tú te afilias a Amazon y puedes justamente promocionar a través de este blog? Sí. A través de este artículo. A través de este contenido. Puedes promocionar tu enlace de afiliado. Y puedes precisamente ganar dinero. ¿Qué te parece esta idea de negocio? Bueno, estas ideas y muchas más en nuestro curso de cómo crear tu negocio digital. Te lo dejo en la descripción. Sí. Pero te doy este tip. Perfecto. Bien. Ahora vamos por acá a la imagen destacada. Que asimismo puede ser la que ya habíamos subido. Sí. En este caso puedes colocar otra imagen. En fin. Pero en este caso lo podemos dejar allí. Sí. Y aquí la visibilidad. Puedes publicar en estos momentos. O puedes también programar. Eso es importante. Y aquí asimismo puedes editar tu URL. Pero por lo general también ya se coloca automáticamente. Sí. Puedes cambiar de usuario. En fin. Puedes también colocar un extracto aquí. Que es importante. El extracto podría ser la parte introductoria de tu artículo. Sí. O la parte descriptiva de todo lo que vas a hablar. De todo lo que vas a desarrollar en tu artículo. Y aquí tiene que ser menos de 160 caracteres. Sí. Y podemos dejarlo allí. En comentarios igualmente podemos permitir comentarios. Permitir pinbacks y trackbacks. Que son sistemas de comunicación entre webs que permiten a los usuarios recibir notificaciones cuando sus artículos han sido enlazados en otros sitios. Sí. Así que podemos dejarlo allí. Con ello procedemos a publicar. Solamente actualizamos en este caso. Volvemos al panel. Estamos en entradas. Sí. Podemos también crear una nueva entrada. Sí. Para que tú te des cuenta lo fácil que es. Añadimos el título. Copiamos todo. Obviamente si tenemos una fuente. Debemos citar la fuente. Eso olvidé decírtelo anteriormente. Y así mismo aquí. Como ya te había mencionado. Puedes incluso ganar dinero. Sí. Aquí así mismo. Subimos la imagen. Sí. Podemos también enlazar cualquiera de estas frases. Si es que esta frase coincide con algún contenido existente en tu web, en tu blog, entonces puedes enlazarlo. Por ejemplo, supongamos que esto hable precisamente del artículo anterior que habíamos ya ingresado al blog. ¿Verdad? Entonces, lo ideal, en mi caso, siempre lo resalto con negrita y colocamos una palabra del artículo anterior. Sí. Y mira. Y te va a aparecer aquí. Colocamos que se abra en una nueva pestaña, que es mejor esto sí, porque se va a abrir el artículo en otra pestaña. Y entonces, el visitante puede seguir leyendo los dos artículos y simplemente hacemos clic. Y tenemos ya un enlace dentro de nuestra web, que eso también es muy importante. Al menos dos enlaces tienes que tener en tu web, en lo que significa el blog. Al menos dos enlaces dentro de un contenido. Y como ya tenemos también un enlace externo, que es la fuente en este caso, entonces eso también viene a ser muy importante para el posicionamiento, para el tema SEO. Y con ello, bueno, muchas cosas más que dentro de lo que significa el artículo podemos hacer en cuestión de SEO, en cuestión de posicionamiento. Sí, pero eso obviamente te lo explico en el curso avanzado de cómo crear tu negocio digital. Te lo dejo en el enlace en la descripción. Bien, entonces vamos a establecer también en el artículo anterior, no te había mencionado que podemos precisamente, podemos asignar a este artículo. Y por ejemplo, podríamos colocarlo en noticias. Aquí también podemos generar una etiqueta, por ejemplo, noticias, mecatrónica. Sí, colocamos enter y nos aparece la etiqueta y se va generando. Sí, sin ningún inconveniente. La imagen destacada, la misma podemos colocar en estos momentos. El extracto, como te dije, puede ser un resumen o el inicio de tu artículo. Que por lo general, el inicio del artículo, obviamente, es prácticamente un resumen de todo lo que tú vas a hablar. Sí, bueno, eso como te digo, en el curso avanzado, allí lo podrás conocer a profundidad. Sí, podemos permitir los comentarios y también permitir o no permitir en este caso. Y publicamos, publicar y listo. Vamos ahora nuevamente a regresar a lo que es los artículos. Sí, vamos a borrar este. Vamos a enviar a la papelera y solamente para quedarnos con estas dos categorías. A manera de ejemplo, simplemente, sí, a manera de ejemplo. Aquí, mira, como te decía, nos hace falta algunas etiquetas, pero bueno, ya tenemos las categorías. Es importante. Muy bien, vamos por acá. Vamos a publicar esto. Es decir, cómo actualizar, ¿verdad? Y ahora vamos a refrescar la página en la cual estamos editando. Sí, vamos a revisar el tema del blog que nos interesa. Y aquí está, mira. Sí, ¿qué te parece? Bien, vamos hacia arriba. Y nos dimos cuenta de que estas imágenes las habíamos insertado en formato PNG. Sí, como estamos grabando este video en secuencias para presentarte un producto de la mejor manera, entonces ya los habíamos cambiado, ¿sí? Al formato que te estoy aconsejando, que es WP, las tres últimas imágenes, ¿sí? Eso nos habíamos dado cuenta y enseguida, pues, lo modificamos, ¿sí? Bien, vamos ahora una vez más a lo que es blog. Y si tú te das cuenta de este nombre de usuario que viene por defecto en WordPress al momento de adquirir tu paquete en Elementor Hosting, y como que no se ve muy bien, ¿no es cierto? Pero lo vamos a arreglar de la mejor manera. ¿Cómo lo hacemos? Vamos hasta WordPress al escritorio. Nos vamos hasta Usuarios. Todos los usuarios. Vamos a añadir un nuevo usuario. Y en este caso, por ejemplo, vamos a añadir otro nombre de usuario. En mi caso, voy a colocar AlexGoOficial, ¿sí? El correo electrónico. Tengo un correo que estoy suscrito a WordPress. Colocamos el nombre, el apellido. Generamos una contraseña. Vamos a escribir otra contraseña. Enviamos al usuario nuevo un correo con información sobre su cuenta, por supuesto. Y le damos Permisos de Administrador, ¿sí? Y con ello puede seguir editando sin ningún problema. Vamos a añadir al usuario. Y lo tenemos, ¿sí? Ahí está. Justamente tengo la imagen en Gravatar. Y por ello aparece aquí inmediatamente. Ahora vamos hasta Entradas. Y vamos a la Edición Rápida. Vamos a asignarle al autor AlexGoOficial. Actualizar. Asimismo por acá, en el otro artículo, actualizamos. Perfecto. Vamos a esta página. Publicamos. La página de Edición de Elementor. Vamos a recargar una vez más. Y fíjate, ¿sí? Entonces, ya aparece el usuario y se ve de la mejor manera, ¿verdad? Ahí tenemos. Bien. Vamos ahora. Podemos cambiar esto, ¿verdad? A nuestro idioma. Leer más. Y asimismo acá, leer más, ¿sí? Aquí también podemos cambiar. Ir a nuestro blog. Y ya tenemos el enlace por acá también, ¿sí? De el blog, ¿sí? Bien, eso con respecto al blog. Ahora nos vamos hasta el pie de página, que es donde está el formulario de contacto y el resto de información que viene, como siempre, en el footer, ¿sí? Vamos primero a publicar los cambios que hemos realizado. Ahora vamos a editar el footer. Como puedes observar fácilmente. Y ahora sí lo editamos, ¿sí? Y algo tan fácil, ¿no? Para más información, puedes contactarte con nosotros. Vamos a modificar también esto. El tipo debe ser texto. Este campo igual lo dejamos en inglés, name. Y lo que aparece aquí, esto sí podemos cambiarlo, ¿sí? Escribe tu nombre. Campo requerido, sí. Vamos ahora a lo que es el teléfono. Tipo teléfono. En label lo dejamos como está. Y aquí sí podemos cambiar. Número. Campo requerido. Según el proyecto, depende del proyecto. En nuestro caso, yo creo que va a ser un campo requerido. Pero, en muchos casos, por lo general, solo se pide el correo y el nombre. ¿Sí? O a veces solo el correo. Pero depende del proyecto, ¿sí? Depende muchísimo del proyecto. En nuestro caso, sí. Vamos ahora al correo. Asimismo, que el tipo sea email. Aquí tienes las opciones, ¿no? Justamente para seguir agregando los campos que tú desees. Y aquí tienes las opciones de tipo. En lo que significa qué tipo de campo va a ser, ¿verdad? Y aquí igualmente tienes que dejarlo en inglés. Que es mucho mejor así. Y con ello solamente cambiamos esto. Tu correo. Requerido, sí. El siguiente campo mensaje. El área del texto. Message. Y también aquí tu mensaje. Campo requerido también. Como te digo, depende del proyecto, ¿verdad? Vamos ahora a lo que significa el botón. Y podríamos colocar aquí. Sí. Deseo. Más información. Ahora, aquí viene lo interesante también. Son las acciones después de la suscripción. Que por defecto puede quedar ahí. ¿Sí? Pero nosotros tenemos más opciones acá. Y si tú estás utilizando una plataforma de email marketing. Lo puedes utilizar aquí. Lo puedes conectar desde aquí. Por ejemplo, MailChimp. O también está ActiveCampaign. Está GetResponse. Que es la que nosotros utilizamos. Y otro tipo también de servicios. ¿Verdad? También puedes generar un pop-up. De manera que, como te decía. Aquí tienes algunas opciones muy interesantes. Al momento lo vamos a dejar allí. Porque es un formulario donde la gente se va a contactar. Y va a llegar su mensaje a nuestro correo electrónico. No hace falta en estos momentos. Explicarte nada más de lo que significa el email marketing. Porque eso no tiene nada que ver con esta clase. ¿Sí? En el curso avanzado. Cómo crear tu negocio digital. Obviamente ahí lo puedes conocer a profundidad. ¿Sí? Te lo dejo el enlace en la descripción. Bien. Ahora nos vamos a este campo de email. Y aquí es donde tenemos que insertar, lógicamente, nuestro correo corporativo. ¿Sí? Esto nos indica cuando alguien nos ha enviado un correo. Entonces, está en inglés. Lo podemos traducir al español. Nuevo mensaje de esta partecita. No vamos a cambiarla porque es parte del código que nos va a indicar justamente que es un nuevo correo. Entonces, podemos dejarlo ahí porque precisamente es el título del sitio. Aquí también podemos dejarlo como está porque se reflejará el mensaje que nos escriba el visitante. ¿Sí? Por acá lo dejamos como está. Solamente vamos hasta opciones adicionales. Donde nosotros podemos personalizar los mensajes después de que el visitante nos envió el formulario. Entonces, aquí podemos personalizar al idioma español. Tu mensaje fue enviado con éxito. Ha ocurrido un error. Su envío falló debido a un error del servidor. Algo está mal. El formulario no es válido. ¿Sí? Perfecto. Ahí lo dejamos. Vamos a seguir editando por acá. Pero yo creo que todo esto debes tú ya darte cuenta que es algo muy, muy fácil y que lo puedes cambiar. En nuestro caso, lo vamos a dejar ahí por razones de tiempo. ¿Sí? Igualmente, el tema del menú lo puedes cambiar tranquilamente al menú principal. ¿Sí? El tema de contacto, en este caso, podemos borrarlo. Y nos puede quedar allí. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, igualmente lo podemos editar. Podemos ir hasta avanzado. Y aquí cambiar, ¿no? Y con ello nos aparece precisamente nuestro texto de derechos de autor. ¿Sí? Aquí igualmente podemos editar fácilmente. Si tienes Facebook, la URL que lo escribes aquí, puedes abrir en una nueva ventana que es aconsejable cuando tú insertas estos botones. Precisamente para que la gente pueda observar y compartir. Entonces es aconsejable. Y es muy fácil, ¿no? Creo que tú ya sabes. Y, por supuesto, el hecho de logo, también podemos manejarlo un poquito más. Que esté más alto, que sea más visible. ¿Sí? Y ahí está. ¿Sí? Con ello, vamos a publicar. Y hemos culminado esta página de inicio. Con éxito. Como tú te diste cuenta. Una página que aparentemente sirve o servía solo para el tema del deporte. En este caso, el básquetbol. Pero mira cómo hemos transformado esta página a una página de mecatrónica. ¿Sí? Para que te des cuenta lo flexible, lo versátil, lo espectacular de este editor Elementor. Vamos ahora a seguir editando las siguientes páginas. Nos vamos a nuestro WordPress. Vamos hasta el sitio. También para revisarlo. Mira. ¿Sí? Lo tenemos ahí. Espectacular. ¿Sí? Realmente espectacular. Vamos con proyectos. ¿Sí? Y asimismo editamos con Elementor. Pero antes, vamos a hacer una cosa. Por acá. Vamos a editar página. Y vamos por acá. Vamos a guardar esta sección. Guardar como plantilla. ¿Sí? Vamos a poner aquí informaciones. Guardamos. Ahora vamos a guardar también las frases. Guardamos como plantilla. Clic derecho. Y guardamos como plantilla. Guardamos. Ya te explico más tarde por qué hacemos esto. Sí. Por el momento, esas dos plantillas. Regresamos a la página de proyectos. Y editamos rápidamente. Porque tú ya sabes hacerlo. ¿Verdad? Bocamos proyecto Arturo. Vamos a cambiar una vez más. El peso en 400. La altura. El tamaño. ¿Sí? Siguiente texto. Rápidamente. Fotografía. Seleccionamos imagen. Para eso ya hemos subido nuestras imágenes. Con los textos respectivos. Seleccionamos. Vamos hasta la sección. Estilo. Seleccionamos la imagen. Ya lo habíamos insertado. Y lo tenemos. ¿Sí? Continuamos más abajo. Siguiente sección. Siguiente sección. El título. Financiamiento privado. El texto. Que ya lo tenemos. A propósito de los textos. Como tú ya sabes. Puedes ayudarte con la inteligencia artificial. Sí. No hay ningún problema. Ahora. Es una herramienta espectacular. Para ayudarnos en todo el ámbito de internet. ¿Verdad? Y aquí conocer más. Y colocamos un enlace. Que obviamente. Debe conducir al destino que tú desees. En nuestro caso. Simplemente vamos. A copiar un enlace. Como ejemplo. Nada más. ¿Sí? Como ejemplo. Y lo podemos dejar allí. ¿Sí? Vamos al siguiente. Vamos a borrar esto. Borramos. Borramos. Y aquí. Vamos a insertar. La plantilla. Una de las primeras plantillas. Que habíamos guardado. En la sección de inicio anterior. ¿Recuerdas? Y aquí está. Formaciones. Y simplemente insertamos. Aquí no hay ningún problema. Podemos aplicar. ¿Sí? Y lo tenemos. ¿Sí? Lo tenemos. Aquí no te preocupes. Hay momentos en los que se mira. De otra manera. La tipografía. Cuando estamos editando. ¿Sí? No hay ningún problema. Vamos a la imagen. Seleccionamos imagen. Soltamos imagen. Título. Leyenda. Seleccionamos. Y lo tenemos allí. ¿Sí? Vamos a la siguiente sección. La que ya habíamos colocado. ¿Recuerdas? ¿Sí? Y esta sección. Obviamente. La vamos a borrar. Ya no necesitamos. Y aquí. Ya tenemos. Como ya habíamos editado esto. Pues lo tenemos. Sin ningún contratiempo. ¿Sí? Como viste. Muy fácil. Vamos a publicar. Y listo. Todo en orden. Vamos a refrescar. Y ya está. Mira. Aquí tenemos el título. Que se está observando. Como ya te había mencionado. Lo único que tenemos que hacer. Es ir. A. Settings. O a. Ajustes. Y por acá. Simplemente. Esconder el título. Y con ello ya está. ¿Sí? Publicamos una vez más. Y lo tenemos. Vamos ahora. A la página principal. Ahora sí. Vamos a abrir en una nueva pestaña. Tutoriales. Y asimismo. Tú ya sabes de este proceso. Lo hacemos rápidamente. Vamos a acelerar el video. Editamos con Elementor. Texto. Fuente. Peso. Tamaño. Altura de la línea. Un poco más. El tema del tamaño. Entre letras. Y espacio entre palabras. Que está bien. Siguiente texto. Listo. Imagen. Listo. Y aquí vamos a insertar un video. ¿Sí? Vamos a insertar un video. Vamos a borrar. Esto. ¿Sí? Vamos a editar el video. Y aquí podemos justamente. Enlazar un video de YouTube. O de alguna otra plataforma. ¿Sí? En este caso. Vamos a escoger la opción de alojado en servidor propio. ¿Sí? Entonces ahí. Vamos a elegir el video. Y obviamente lo vamos a cargar. Son videos muy cortos. Que no pesan mucho. Entonces. Podemos justamente manejarnos de esta manera con los videos. Cuando no pesan mucho. Podemos subirlo a nuestro servidor. Pero. Cuando son videos muy largos. Muy pesados. Es mejor. Tenerlo en YouTube. O en alguna otra plataforma. Como Vimeo. O BaniNet. ¿Sí? Así mismo seleccionamos. Y mira. Lo tenemos aquí. ¿Sí? Ahora vamos a crear una nueva sección. Vamos. A este icono de más. Vamos a Flexbox. Vamos a escoger esta estructura. Hacemos clic aquí en más. Colocamos así mismo. Video. La opción de el servidor. Escogemos un video. Subimos el video. No te olvides. ¿No? Título, leyenda, descripción. Colocamos el video. Asimismo. El video. La opción. Elegimos. Arrastramos. Seleccionamos. Otro video. La opción. Elegimos. Arrastramos. Y seleccionamos. ¿Sí? Vamos a darle un título a esta sección. Creamos un nuevo. Seleccionamos esta estructura. Vamos por este icono. Adicionar elemento. Un encabezado. Podríamos colocar. Prende mecatrónica. Alineamos el texto. Que esté en la mitad. Y listo. ¿Sí? Ahora vamos a eliminar estas columnas. Borramos. Bien. Vamos a borrar esto. Si tú deseas. Igualmente puedes seguir editando. Conforme a tu proyecto. ¿Sí? Podríamos por ejemplo. Igualmente insertar las frases. Vamos a insertar. De la plantilla que habíamos guardado. ¿Verdad? Vamos a mis plantillas. Aquí están frases. Insertamos. Aplicamos. Y así mismo. ¿No? No te preocupes de esto. Ya está. Mira. Ahora sí borramos acá. Y lo dejamos al resto como está. ¿Sí? Publicamos. Tú ya sabes cómo editar. Tú ya sabes cómo agregar. Y puedes seguir observando. Jugando con todo esto. Porque es realmente fácil. Realmente fácil. ¿Sí? Así mismo. Vamos por aquí. A el icono de ajustes. Y escondemos el título. Publicamos. Y listo. Vamos ahora. A formación. Rápidamente. Editamos con Elementor. Clic en el lápiz. Cambiamos el texto. La fuente. El peso. Y el tamaño. La altura. El espacio. Y listo. ¿Sí? Quizá un poco más. Por ahí. Siguiente texto. Copiamos. Modificamos aquí también. El botón. Ahora vamos a cambiar el icono. Recuerdas que habíamos colocado tools. Herramientas. Que se asemeja. ¿Verdad? Y obviamente aquí colocamos un enlace. Solamente por motivos de ejemplo. Dejamos este enlace. ¿Sí? Y que se abre una nueva ventana. Muy bien. Vamos a la imagen. Primero la imagen que está detrás. Soltamos la imagen. No te olvides del texto alternativo. Lo tenemos. Vamos a la siguiente imagen. Lo soltamos. Y ahí está. ¿Sí? Continuamos en la siguiente sección. Aquí podemos insertar una frase. De Elon Musk. Y ahí está. Podemos dejar estas imágenes. Esta la podemos cambiar. Como tú ya lo sabes. Vamos ahora acá. Estamos en la página de formaciones. ¿Con quién aprenderás? Y seguimos modificando todo esto. De manera fácil. Tú ya lo conoces. Imagen. Seleccionamos. Nombre. ¿De qué empresa viene? ¿A qué se dedica? ¿O quién es? Y así vamos modificando el resto de las imágenes. Fácilmente. Nombre. ¿De qué empresa? ¿Quién es? ¿Y a qué se dedica? Siguiente. Nombre. ¿De qué empresa? ¿Quién es? ¿A qué se dedica? Siguiente. Nombre. ¿De qué empresa? ¿Quién es? ¿A qué se dedica? Siguiente. Nombre. ¿De qué empresa? ¿Quién es? ¿A qué se dedica? Y la última imagen. Nombre. y lo tenemos, tan fácil como eso luego en la siguiente aquí podemos borrar esto podemos agregar las formaciones por acá las formaciones en mis plantillas, formaciones insertamos, aplicamos publicamos ahora vamos a herramientas, verdad, tenemos abierto por acá, herramientas editamos con Elementor título, la fuente tamaño, siguiente texto, modificamos las imágenes también, seleccionamos vamos a estilo seleccionamos ahora esta imagen, seleccionamos y lo tenemos recuerda que te había mencionado sobre el tema de Amazon que de acuerdo a tu proyecto puedes afiliarte y también ganar dinero entonces aquí también vamos a promocionar precisamente porque en Amazon puedes encontrar diferentes tipos de herramientas o kits para mecatrónica pero también si el cliente desea trabajar en proyectos mayores puede contactarse con nosotros es la explicación de aquí siempre es importante una guía para que tú también puedas darte cuenta de acuerdo a tu proyecto, verdad vamos por acá entonces vamos a borrar esto vamos a crear una nueva sección en esta estructura hacemos clic aquí insertamos imagen seleccionamos una imagen la seleccionamos supongamos supongamos que esta imagen corresponda a un enlace de afiliado que tú tengas sí entonces igualmente como te había mencionado puedes ganar dinero de esta manera con tu página web con tu blog con tu contenido ¿verdad? entonces simplemente en la imagen tú puedes colocar aquí en enlace una URL personalizada y pega simplemente el enlace que te proporcionen en este caso en Amazon o en cualquier otro mercado de afiliados sí es una manera legítima y bastante interesante de ganar dinero sí así que por motivos de ejemplo vamos a llenar todos los campos con la misma imagen y solamente podemos duplicar ¿sí? mira y la trasladamos acá duplicamos y la trasladamos acá y así mismo podemos borrar esto borramos borramos y borramos y aquí así mismo duplicamos ¿sí? y nos ahorramos más tiempo ¿verdad? así mismo podemos darle un título con una nueva sección vamos al encabezado ¿sí? podríamos dejarlo allí vamos a alinearlo y listo ¿qué te parece? ¿sí? por acá borramos adicionamos la plantilla de formación aplicamos por acá igualmente borramos 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 también por acá y lo tenemos ¿sí? ahí está esta página también vamos ahora a contacto abrimos igualmente una nueva pestaña tenemos aquí editamos con Elementor contacto siguiente texto solo copiamos así mismo podemos editar precisamente todos estos campos que ya lo habíamos revisado y que ya tú los conoces y aquí simplemente cambiamos la imagen aquí vamos a eliminar esta imagen eliminamos esta imagen en la sección estilo y colocamos la imagen ¿sí? aquí hay algo borramos y listo aquí hay otro borramos simplemente perfecto sí y aquí así mismo podríamos agregar la plantilla de frases fácilmente no vamos a aplicar esta vez igualmente funciona sin ningún problema y ahí está ¿sí? vamos a quitar aquí en el mapa también puedes colocar precisamente tu mapa o lo puedes quitar y acá igualmente tenemos la parte del footer bien sí hemos terminado entonces el tema de las páginas de configurarlas de editarlas y creo que nos ha quedado fantásticas ¿verdad? ahora vamos una vez más a nuestro WordPress quiero indicarte algunas cosas extras que también son importantes nos vamos a esta sección de plantillas de Elementor y nos vamos a Team Builder y aquí como te había mencionado tenemos ya la página 404 lista para editarla el footer también lo tenemos también está lo que significa el header y por supuesto puedes personalizar los posts las publicaciones el contenido así mismo los archivos ¿sí? vamos a personalizar la página 404 vamos a revisar una vista previa y vamos a editar igual que el resto de las páginas muy fácilmente aquí solamente cambiamos como te había mencionado a la tipografía el peso y el tamaño y es importante que dentro de este texto se indique que es un error 404 aquí podemos colocar lo sentimos puedes volver al inicio cambiamos inicio y ya está por defecto que cuando el visitante de clic aquí se vaya precisamente al inicio ¿sí? y así mismo podemos cambiar las imágenes tú ya sabes cómo hacerlo ¿sí? y publicamos vamos ahora otra vez a lo que es Wordpress y vamos a la sección de pop-ups que también quería mostrarte esto editamos así mismo con Elementor y mira fácilmente lo editamos y podríamos dejarlo allí mantente actualizado con las últimas novedades en el mundo de la mecatrónica así mismo el botón suscríbete y ahora sí en los campos vamos con lo que significa email ya lo sabes siempre el tipo email label también se queda email y aquí obviamente podemos cambiar con tu correo podemos hacer que aparezca justamente pero es mejor que esté allí lo que es los botones y aquí hay una cosa muy importante como yo te decía anteriormente tú tienes que en este caso quitar esto dejarlo con email y por ejemplo si tenemos nuestra plataforma de email marketing en git response nos aparece justamente el campo de git response pero tenemos que tener una API para conectarnos precisamente con nuestra plataforma de email marketing en cualquiera de las plataformas te va a aparecer esto para que puedas conectarte y ahí si va a funcionar de la mejor manera lo que significa este pop-up y por supuesto que los visitantes puedan suscribirse ¿verdad? entonces a manera de ejemplo lo vamos a dejar allí y ahora para que tú puedas observar este proceso vamos por acá a esta pestañita de los ajustes ajustes generales el estado por ejemplo al momento está publicado podemos cambiar este nombre también y podemos hacer que aparezca en las secciones o categorías o entradas o páginas que nosotros deseemos pero si no seleccionamos ninguna entonces aparece en todo el sitio web entonces vamos a aplicar y podemos también observar una vista previa pasamos a publicar y ahora vamos a configurar los disparadores aquí viene por defecto que cuando el visitante haga scroll si y al menos llegue al 80% de la página aparecerá el pop-up también puedes configurar apenas se esté cargando la página haciendo scroll en algún elemento cuando haga clic por ejemplo después de algún tiempo de inactividad o el famoso exit intent es decir vamos a configurar este ¿sí? y vamos a quitar este vamos a siguiente y vamos a activar que se exhiba en los dispositivos este no vamos a activar y también en todos los navegadores ¿sí? y con ello estas son las reglas avanzadas y con ello salvamos y guardamos ¿sí? vamos entonces a comprobarlo abrimos la página y estamos digamos como cualquier visitante ¿sí? y fíjate traté de salir de la página y ahí está el pop-up sensacional ¿verdad? y una cosa más vamos a revisar la página principal para observar cómo se está mirando en los dispositivos móviles por ejemplo en la tableta lo revisamos y parece que todo está bien igualmente en el dispositivo móvil también parece que todo está bien aquí en el dispositivo móvil desaparece lo que es el botón ¿sí? porque lo tenemos oculto si volvemos al editor tenemos oculto el botón ¿sí? si nos vamos hasta header y aquí aparece precisamente oculto el botón ¿sí? vamos a dar clic en el botón aquí en avanzado vamos hasta adaptabilidad y aquí lo tenemos podemos ocultar ¿sí? porque si nosotros no lo ocultamos un poco molesta ¿no? en el tema del celular ¿sí? mira entonces por eso lo ocultamos al momento se ve de esta manera pero ya está oculto ¿sí? vamos una vez más a editar la página guardar los cambios y por ejemplo en el tema de esta imagen quizá moleste un poco también y podríamos precisamente ocultarlo en adaptabilidad y lo ocultamos ¿sí? y con ello ya se mira de la mejor manera ¿sí? por ejemplo aquí vemos que no se está observando bien toda la frase pues entonces vamos a estilo vamos a tipografía aquí ya está señalado el que vamos a trabajar solo en el área del móvil entonces manejamos el tamaño ¿sí? ahí estamos y así mismo puedes observar en el resto de tu página si hay algún error que lo puedas corregir fácilmente como tú te diste cuenta ¿sí? entonces estamos en la página de inicio creo que nos quedó bastante bien ¿verdad? creo que nos quedó bastante bien ¿verdad? vamos con proyectos efectivamente ¿sí? lo vemos muy bien vamos con tutoriales muy bien vamos con formación ¿sí? creo que Elementor y WordPress te ayudan a generar una página espectacular definitivamente ¿sí? aquí está contacto y bueno ¿cómo te está yendo a ti? me gustaría que me cuentes sí me gustaría que me cuentes cómo te está yendo si tienes inquietudes si tienes novedades si tienes preguntas con mucho gusto te las respondo en la cajita de comentarios ¿sí? bien ahora sí vamos a poner nuestro sitio online ¿verdad? recuerda que si nosotros digitamos nuestro sitio nos aparece este aviso que el sitio está oculto que el sitio está en construcción ¿verdad? entonces lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro My Elementor a este panel nos vamos hasta SideLook y desactivamos esta función y con ello vamos a comprobar vamos a refrescar y ahí está ¿sí? ¿qué te parece? estamos con el sitio online estamos en otro navegador y con ello listo ¿qué te parece? ¿sí? impresionante ¿verdad? realmente no quería extenderme tanto en este video pero era necesario mostrarte varias funciones que tiene Elementor Pro era necesario mostrarte desde el inicio ¿no? desde el inicio del proceso desde la contratación del hosting que ahora Elementor viene con hosting viene con WordPress incluido viene con Elementor Pro incluido es un paquete fantástico ¿sí? todavía faltan muchas funciones por observar si tú quieres profundizar todo esto y entender y aprender todo el entorno web todo el entorno de WordPress todo el entorno de un hosting todo el entorno de Elementor en el curso avanzado para crear tu negocio digital el enlace te lo dejo en la descripción allí tú puedes aprender muchísimo más sobre estos aspectos ¿sí? y precisamente para crear tu negocio digital a partir de esta base tecnológica ¿sí? entonces verdaderamente te deseo lo mejor en el proyecto que hayas emprendido o que vayas a emprender te deseo lo mejor recuerda que tienes un gran potencial en estas herramientas tecnológicas te dejo el enlace en la descripción de este hosting espectacular Elementor que viene como ya habíamos conversado con todo incluido hosting wordpress Elementor pro y muchas funciones que te van realmente a dar ese impulso necesario el impulso que necesitas para crecer con tu empresa me despido por el momento esperando haber sido un aporte para todos te deseo lo mejor una vez más saludos éxitos y bendiciones ¡Gracias!